Genki Go 2 Pro Max, y no, no es el nuevo teléfono de Apple, sino más bien la nueva versión del SVG En algunos cambios estéticos exteriores y otros en equipamiento, le damos que cambia también en motorización esta nueva versión En relación a la generación pasada o la que actualmente se vende en nuestro país y en varios mercados norteamericanos A continuación vamos a verlo a detalle, además de esto con una fecha tentativa de que quizás podría estar ya muy cerca de llegar a nuestro país Vamos a ver toda la información a continuación Chery tendría lista la nueva Tigo 2 Pro Max con varios cambios estéticos interesantes en diseño y equipamiento interior Pero manteniendo su motor, con esto espera poder competir como de los populares en Ecuador como el Chevrolet Group, Kia Sonnet, Hyundai y Creta entre lo más importante El Tigo 2 Pro Max presenta nuevas luces frontales más vanguardistas que cambian por completo el diseño de su parrilla frontal Además, en su parte posterior presenta una nueva franja LED que va a lo largo de su puerta posterior Sin embargo, es importante recalcar que sus dimensiones no varían respecto a su versión anterior Presentando un largo de 4.20 metros, ancho de 1.76 metros, alto de 1.57 metros, 2.55 metros de distancia entre ejes Y 320 litros de espacio en el maletero Y así nos dirigimos, debajo del capó encontraríamos un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 114 HP y 143 Nm de torque Esto acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades Y para algunos mercados, se venden versiones automáticas CVT de 9 velocidades Todas estas disponibles en tracción delantera En el interior, también encontramos actualizaciones importantes Presentando el nuevo diseño de la marca para sus nuevos modelos Encorriamos una nueva pantalla de 10.25 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además, nuevo clúster de instrumentos digital Y encontraríamos también en algunas versiones Sunroof, luces ambientales y climatizador En seguridad, el nuevo Tiggo 2 Pro Max Presenta 4 Airways, 2 frontales y 2 laterales Además, encontraríamos varias asistencias como Control de estabilidad, asistente arranque en pendientes, control de tracción Y una nueva asistencia de un sistema antirrobo Que está dispuesto o disponible para algunos mercados Que presenta una llave codificada, alarma e inmovilizador Por ahora, el nuevo Tiggo 2 Pro Max ya se encuentra disponible en Chile En un precio que va desde los 13 mil dólares al cambio actual En Ecuador, no existe una información oficial sobre su arribo Pero se espera que pueda ser presentado para 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además, también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además, también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy, muy importantes para nosotros Además, también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es Tuvayas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!